Rosy, muy buenas tardes, efectivamente Omicron ya circula aquí en la capital del Atlántico. Estos nuevos reportes están relacionados con dos residentes locales y un ciudadano extranjero que está hospedándose aquí en Barranquilla por estos días. La Secretaría de Salud Distrital aseguró que en cuanto se tuvo conocimiento de estos reportes, iniciaron de inmediato los cercos epidemiológicos correspondientes. Por fortuna, estas tres personas se encuentran bajo vigilancia médica recuperándose en casa sin ningún tipo de complicación. Estos tres casos se encuentran identificados ya con sus cercos realizados y con una sintomatología leve en este momento. Se está haciendo su seguimiento para poder minimizar los riesgos en la comunidad. Mire, aunque los niveles de decesos por el virus se mantienen estables en Barranquilla, por estos días los contagios pues siguen en aumento. Es precisamente por eso que las autoridades insisten en conservar las medidas de autocuidado y la vacunación. Por ello, a partir de hoy volvió la vacunación a Barranquilla. Los barranquilleros podrán acercarse sin agendamiento previo a todos los puntos que se han habilitado en parques, estadios y centros comerciales de la ciudad para iniciar o completar sus esquemas. Incluso todas las autoridades en la región Caribe continúan poniéndole el acelerador a la vacunación. En Cincelejo ya se han aplicado más de 460 mil biológicos, con lo que se ha logrado inmunizar o por lo menos aplicar las primeras dosis al 89% de su población. En los últimos días iniciaron una ambiciosa campaña con la que casa a casa van buscando a todos esos ciudadanos que aún no han sido vacunados para que inicien sus esquemas correspondientes. Es por el momento la información desde aquí, desde la capital del Atlántico. Pero continúen Rosy Paola, ustedes con más información de Noticias RCN. ¡Gracias!